amigos como están mi nombre es alfredo sosa y hoy como todos los lunes estaré con ustedes platicando acerca de todo un poco hoy te cuento de facebook facebook vuelve a sus orígenes como lo escuchas facebook vuelve a la conexión de amigos entre amigos pero de qué va esto facebook dejará de lado un poco las publicaciones de marcas de personajes públicos incluso de políticos y es que facebook nos invita ahora a hacer publicaciones de interacción más fluida que generen contenidos de mayor calidad para que nos inviten de forma natural a compartir a comentar o incluso a dar alguna reacción sin que nos sintamos forzados así que ya lo sabes por si en tu timeline empiezas a ver menos publicaciones de empresas que quizás seguías o de personajes públicos que quizás estabas habituado estar viendo ahora vas a poder ver más las publicaciones de tu hermano de tu prima de tu mamá o incluso hasta de tu tía publicaciones de más calidad para que podamos tener una interacción más natural y es que también te cuento que para poder entrar a este nuevo algoritmo facebook nos invita a hacer menos publicaciones pero a realizarlas con mayor calidad así que pone mucha atención si te dedicas a este rollo de manejar las cuentas de políticos incluso recomiéndale que ya no se hagan tantos post pero que se hagan post de mucha calidad y que se hagan post que inviten a una conversación más natural así que ya lo sabes cómo empezar a hacer este tipo de publicaciones que generen una conversación más natural tenlo en cuenta porque si todo esto no te funciona aún facebook nos deja la posibilidad de realizar los pagos de campañas publicitarias pero lo que no nos asegura es que tengamos un público cautivo oigan y si ustedes tienen alguna denuncia que hacer recuerden que la pueden hacer aquí a través de nuestras cuentas oficiales de ahora tabasco o también irse a la cuenta oficial de match live que no se encuentras únicamente en instagram como arroba tomos más esperamos tu denuncia tu saludo y todo lo que tú quieras decirnos a través de nuestras redes sociales me despido pero te espero el próximo lunes con más de match live porque recuerda que todos hacemos más